Bueno, Juan Carlos, ¿se cumple un sueño para vos hoy? Sí, realmente una gran satisfacción poder, bueno, largar esto, lanzar esto, vamos a ver qué pasa. Y bueno, y ver en mi casa, recién hablábamos con mi hijo que me decía, sos loco, papá. Y bueno, esto es una locura en parte que, bueno, que tratamos de llevar adelante y con el apoyo de la familia también, obviamente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Acá están la gente que me ha acompañado siempre, que siempre digo, no es solamente la tradicionalista, sino gente que aunque no vista de paisano, no en silla de paisano, le gusta lo nuestro, nuestras cosas. Bueno, ¿qué es lo que va a encontrar la gente acá cuando venga a visitarlos? Y bueno, tratamos de mostrar un poco de sogas que se han usado sobre el caballo, otras que se siguen usando aún, un recado completo. Siempre digo, no venimos a competir con los museos que existen, sino agregar algo más, mostrar un sulqui atado con todos sus aperos, algo de vestimenta gauchesca. Y bueno, hay algunas cosas más y otras que pienso que se van a agregar. No, por ejemplo, el otro día, el viernes, me manda un señor de Beruti, apellido Sardi, sin conocerme, un freno muy raro, muy... que yo no lo conozco ese tipo de freno, y me lo dona para que lo ponga. Y bueno, hace un ratito también otra señora me acercaba a algo. Y bueno, creo que de mi parte está la mejor predisposición a guardarlas, a preservarlas y mostrarlas, porque tenerlas guardadas no sirve solamente. ¿Va a haber algún tipo de visita guiada para delegaciones escolares, por ejemplo? Sí, 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 de mi parte es a concertar previamente, pero de mi parte creo que estar preparado bastante como para ir explicando cosa por cosa, porque yo creo que cada objeto da para hablar bastante. Y bueno, están bien identificados, pero pueden hacer todas las preguntas que quieran, y sí, 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 será un placer hacer eso. A eso es a lo que apuntamos. ¿Y para el público en general cuándo va a estar abierto? No, va a haber un teléfono permanentemente en la puerta de mi casa, que es el 1562 8595, para coordinar la visita, y bueno, dentro de mis horarios disponibles los trataré de atender.